Música Hablábamos con los chicos de, hacíamos un poco un balance de lo que fueron los encuentros del año pasado y estamos en esta, es la primera reunión, habíamos dicho a los efectos de diagramar cómo va a ser y cómo van a ser las actividades en el transcurso del año. Estábamos en pleno proceso de eso y a su vez siempre intercambiando ideas, contando un poco la problemática que tiene cada área, tratando de ponernos de acuerdo y aunar criterios a los efectos de ver cómo seguir, cómo abordar las distintas falencias que encontramos cada uno en su trabajo diario, quienes trabajamos en las áreas de violencia sabemos que es un trabajo de 24 horas, de contención, donde muchas veces encontramos algunos escollos pero bueno, creo que una de las funciones de la red es tratar de salvar esos escollos. Bueno, y en esta primera reunión donde fue más de planificación y de análisis, ¿se puede adelantar algo de lo que han ya determinado todavía muy prematuro? Sí, mirá, nosotros estamos trabajando sobre algunas cuestiones puntuales y otras más generales a largo plazo si se quiere, pero bueno, nos preocupa y nos ocupa la confección de un protocolo para la intervención de cada una de las instituciones de la ciudad si bien tenemos una guía de trabajo sobre la cual hemos trabajado y la cual nos hemos basado estos años digamos, es imperiosa la necesidad de contar con un protocolo que pueda ordenar ya el trabajo que venimos realizando de alguna manera, ¿no? y establecer los criterios generales. La otra también es un problema que venimos viendo en estos años, es la contención nosotros hemos fomentado la denuncia, hemos generado los espacios y los canales para que, bueno, todo aquel que tenga un problema o conozca a una persona en situación de violencia pueda justamente canalizarlo a través de la denuncia, pero bueno, son otros los mecanismos que hay que aceptar y uno de ellos es la contención posterior a la denuncia, ¿no? con todo lo que eso conlleva, porque no es solamente la persona en situación de violencia la que sufre directamente, sino también muchas veces la familia está en el medio y con a veces los niños y jóvenes que, bueno, también necesitan la contención profesional. Así que, bueno, esos son los objetivos que a mediano plazo pretendemos solucionar y dar una respuesta inmediata. Y el otro espacio es generar justamente el diálogo entre todos los que formamos parte de la red para ver cómo es la situación, para analizar la situación, como decía Antonella, y en base a la realidad también adoptar algunas políticas a seguir con soluciones concretas.